La Policía Antinarcótica de Guatemala decomisó 55 envoltorios con 1.062 paquetes que contenían cocaína pura y que era transportada por dos narcotraficantes en una lancha dentro del mar. Ha tenido como resultado la incautación de más de una tonelada de presunta cocaína. Se ha logrado ubicar a dos guatemaltecos a bordo de una lancha en aguas del Pacífico. Han sido interceptados inmediatamente por el ejército y se han contabilizado más de 1.200 kilos de presunta cocaína incautados. Las autoridades guatemaltecas detectaron el sospechoso movimiento de la lancha adentro del océano y tras darle persecución coparon su paso y se llevaron tremenda sorpresa luego de encontrar un fuerte cargamento de droga. Como resultado se logró la incautación de 55 bultos, los cuales contenían 1.062 paquetes cuyo contenido, al realizar la prueba de campo correspondiente, dio presuntivo positivo para cocaína. Luego de detener a los traficantes, la policía llevó la lancha y el cargamento de droga a la base naval del Pacífico, donde se determinó que el cargamento tenía un valor de más de 14 millones de dólares y que posiblemente era trasladado desde Ecuador para llevarlo a México y luego a Estados Unidos. Debido a que las autoridades guatemaltecas han incrementado la vigilancia en las fronteras, ahora los narcotraficantes de Sudamérica y México intentan llevar la droga hacia Estados Unidos utilizando lanchas en el mar, pero en esta ocasión fueron detenidos. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV.